Bienvenido al economista Andrés Ugalde, concejal del Cantón Cuenca por el movimiento Renace Ecuador. En Cuenca han perdido la inocencia, economista Ugalde, y en esto tienen una importante labor que cumplir entidades como el municipio de Cuenca. Siempre está latente ese riesgo, esa posibilidad y además ese sentimiento de que la seguridad va disminuyendo en Cuenca. Hola. Así es, estimado Gustavo, muy buenos días en primer lugar. Muchas gracias por la entrevista y un muy buen día para todos los y las amigas que nos escuchan. En efecto, me parece que el tema de la seguridad es una cuestión que se va volviendo ya un eje prioritario de la política pública en Cuenca. Hace no pocos meses atrás hicimos una, recordará usted, una asamblea ciudadana por el tema de la seguridad. Hace un par de meses atrás en el que justamente se reunieron o no reunimos todos los distintos actores sociales y políticos de la ciudad. Hicimos un manifiesto y una serie de puntos que deberían irse siguiendo en el tema de la seguridad. Se han venido trabajando ya en algunos temas puntuales, entiendo desde la administración, la ordenanza del tema de la seguridad está en marcha. Yo mismo he tenido un par de reuniones con el señor gobernador en el que estamos planteando ya alguna ordenanza, algún tema de política pública. Sin embargo, sí, hay que reconocer que más el tema de la seguridad desde el municipio de Cuenca se puede afrontar más bien desde otros ámbitos, como ir generando empleo, como ir generando procesos de emprendimiento, porque propiamente el control de la seguridad de las fuerzas policiales le compete al Estado. Pero hay un papel muy importante de coordinación del municipio de Cuenca a través de este Comité de Seguridad Ciudadana. Así es, así es. Y ahí hay algo, bueno, claro, por supuesto, el Comité de Seguridad Ciudadana en el que se tiene todos los mecanismos de... Además de una interacción, una articulación con las distintas fuerzas policiales, ejército, seguridad en general. Así es. Sin embargo, a mí sí me preocupa, y fui muy claro un artículo que publicaba este día, martes pasado, a mí sí me preocupa el... a ver, la consideración de la que Cuenca es objeto a nivel nacional por parte de... en varias cosas, y entre ellas el tema de la seguridad. A mí, decía, me preocupa mucho porque, claro, nosotros hicimos una asamblea, recordará usted, del tema de seguridad. La mayoría de ministros invitados y el propio presidente de la República decidieron no venir, enviaron delegados, dando ya una clara señal de cuál es la prioridad que el gobierno nacional está dando a Cuenca. Y de ahí en adelante el tema no se ha detenido, se nos ha retirado las fuerzas policiales de élite, se han retirado de Cuencas, como ustedes saben bien, se ha retirado también la unidad aeropolicial, ¿no es cierto?, el helicóptero que teníamos para el monitoreo. Antes de progresar se va relajando un poco. Y mientras, estimado Gustavo, mientras se retiran las unidades de élite y la fuerza aeropolicial, mientras se retiran la infraestructura y el personal de seguridad, nos siguen mandando a los presos más peligrosos. O sea, en la misma lógica en la que retiran de Cuenca las unidades de élite, también nos envían, recordará usted la semana pasada, ¿no?, el traslado de... Me parece que el nombre coloquial es el Negro Holmer o alguna cosa así, uno de los delincuentes más peligrosos del país, que por supuesto además encabeza una organización delictiva que se lo envió a recluirse en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, que en sí ya es un tema sumamente complejo porque es una cárcel que no fue diseñada para ser una cárcel de máxima seguridad, que la convirtieron en cárcel de máxima seguridad, está a pocos metros del corazón, a pocos minutos del corazón de la ciudad y en vez de encontrar la solución, lo que el gobierno nacional hace es seguirnos enviando uno tras otro a los delincuentes más conflictivos, que se mueven, como todos saben, con sus organizaciones, mientras nos retiran las unidades de élite. Por supuesto, es difícil lograr una coordinación ante esta nueva, esta especie de nuevo centralismo que se percibe. ¿Qué le dice a usted, economista Ugalde, como concejal, como representante ciudadano de esta ciudad, este último caso que se conoce ahora? Un caso que tiene que ser investigado en cuanto a sus alcances, podría tratarse, no está la posibilidad afuera de un caso aislado, pero toda la situación dan cuenta de que algo más puede estar sucediendo muy grave y que los ecuatorianos, los cuencanos, lo estamos ocultando o no queremos verlo. El anuncio a través de redes sociales de venta de un niño, que termina con el asesinato de una cuencana en uno de los barrios populares, en un suburbio de la ciudad de Guayaquil. Hay tres mujeres, todas cuencanas, detenidas por este tema, en una historia digna de una ficción, como el libro Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero, que muestra esas miserias del Ecuador profundo. Lamentablemente, no es un tema que hoy en la mañana venía oyéndolo en las noticias y es una cuestión que, vamos, en primer lugar es una barbaridad. Lamentablemente el tema de las redes sociales pueden llegar a tener, desde usos tan adecuados como este que le hacemos al tema comunicacional, hasta ciertamente fines absolutamente perversos. Nuevamente, yo creo que ahí se debe de hacer una política coordinada, por supuesto, entre la gobernación, entre la Policía Nacional y aquí, por supuesto, en el tema del Consejo de Seguridad. Pero hay realmente que preocuparse más, no pecar en ingenuos o pensar que Cuenca sigue siendo la ciudad segura, la ciudad inocente, o que Ecuador es una isla en Latinoamérica. Realmente están pasando cosas muy graves. En absoluto. Hemos, en la parte previa a este diálogo, hemos hablado también sobre estudios internacionales que dan cuenta de que Ecuador ya no es solamente un país de tránsito para el narcotráfico. Grandes y poderosas mafias están actuando aquí en todas las ciudades del país. Sin duda, sin duda. Lamentablemente, eso es una certeza. Ya el tema de la isla de paz, de esta comarca tranquila que solía ser Cuenca, eso lamentablemente ya no existe, eso ya no es verdad. Y lo que necesitamos es tener medidas, como usted dice, coordinadas de todos los agentes del orden, medidas sistemáticas de control de la delincuencia. Yo siempre creo que además se debe de considerar siempre dentro de las medidas de seguridad también la parte económica, la mejor medida de seguridad es la creación de empleo. Y aquí viene lo que usted señalaba también, bueno, relacionado no con la parte económica de desarrollo, pero sí de aquella destinada a la seguridad. Usted nos habla del retiro de las unidades especialistas o especiales, de fuerzas especiales de la policía de esta urbe, el grave problema de la cárcel de la ciudad de Cuenca, el retiro, que nadie lo ha explicado, del helicóptero que era una herramienta que tanto se buscó en la ciudad de Cuenca como una herramienta de control de la delincuencia. Todo eso viene de la mano más bien de un relajamiento en este tema con respecto a Cuenca. Ahora, hablemos entonces del presupuesto municipal que se esté estructurando, el presupuesto 2020, entendemos que el plan de acción, el POA, se encuentra ya listo. ¿Qué prevé en materia de seguridad? Bueno, nosotros precisamente ahora, el día de hoy, saliendo de esta entrevista, tenemos la reunión de la Comisión de Finanzas, la sesión de la Comisión de Finanzas a la que pertenezco, donde trabajaremos el tema del presupuesto. Por supuesto, viene un año de austeridad. Sabemos todos que la corporación municipal se recibió en esta administración en una situación económica un tanto compleja. Sin embargo, vamos, estamos claros que algunos de los ejes principales que se deben de tratar dentro del presupuesto, y que además no ha sido solamente idea del municipio, sino ha sido parte de los requerimientos de la ciudadanía en los procesos de construcción de los presupuestos participativos, ha sido justamente el tema de la seguridad. Pero en realidad, yo creo que ahí sí se requiere también hacer un llamado y yo creo que una, generar algún tipo de presión a nivel social también, estimado Gustavo, en cuanto al tema este de la devolución de las unidades de élite de la unidad aeropolicial. ¿Por qué? A ver, no se trata solo de eso. Yo creo que leerlo solamente desde la seguridad puede ser un tema totalmente aislado, porque lo que yo veo aquí es una suerte de intención de un nuevo, de un recentralismo, de un nuevo centralismo, y eso francamente nos preocupa. ¿Por qué usted habrá leído un acuerdo de, un acuerdo interinstitucional emitido por las emplades el 24 de julio pasado, que fue objeto inclusive de una noticia, de una nota periodística publicada el 2 de julio, el 24 de junio se firmó el acuerdo, una nota periodística publicada el 2 de julio, en la que ya un medio de comunicación de la ciudad se preocupaba enormemente por el hecho de que casi 60 instituciones, en total, casi 60 instituciones, entre secretarías técnicas e instituciones del sector público estaban por ser desmanteladas. Me refiero específicamente al acuerdo interinstitucional número SEMPLA de 001-2019 del 24 de junio pasado. ¿De qué se refiere el tema? A lo que se refiere es básicamente a los cambios en la estructura del Ejecutivo, y en este acuerdo interinstitucional lo que hacen es básicamente hablar de desmontar un total de casi 60 entre instituciones, secretarías técnicas y tal. Ya logramos detener y por poco el tema de las selectos. Fuimos claros, ¿no es cierto?, que querían llevarse el tema de la select de vuelta a Quito. Sabemos que tenemos cuestiones que solo funcionan en nombre, en varios aspectos. La escuela de la función judicial, ¿no es cierto? Sabemos que tiene sede en Cuenca, pero funciona en Quito. El tema de la policía, del que hablábamos hace un segundo, ¿no es cierto? Se retiraron las unidades policiales, se reconcentró el tema en Quito. Lamentablemente existe esta suerte de nuevo centralismo, que a nosotros sí nos preocupa, y además es un hecho injusto. Este tema, Gustavo, es una ciudad que aporta 800, si contamos el año pasado, más de 800 millones de dólares es el aporte de Cuenca al erario nacional, al presupuesto general del Estado. Anuales. Anuales. 800. Así es, esta estimación justamente contrastando el discurso del presidente de la República que dice haber invertido su gobierno 450 millones en Cuenca. No se puede, entre sumas y restas, configurar esta cifra. Se supone, lo hizo el propio alcalde, en estos micrófonos, se puede suponer que allí se suman presupuestos municipales, presupuestos de la prefectura, de las distintas dependencias, pero no hay obras visibles. 450 millones de dólares en el periodo de Moreno, que te hay que contrastar con 2 mil millones de dólares que en el mismo periodo ha pagado Cuenca en impuestos. Así es, así es. Y además, si es que yo no sé cómo estaba haciendo cuentas el presidente Esteban Gustavo, pero lo que sí le puedo decir es que Cuenca aportó 800 millones de dólares el año pasado y la asignación del Estado para este año fue de 63 millones. Eso es lo que el Estado le entregó a Cuenca. Aquí hay una pregunta que surge por parte de la ciudadanía concejal y esto les toca a todos los concejales y le toca al señor alcalde. ¿Por qué no se aprovechó el 3 de noviembre para reunirse con el presidente de la República en forma privada o en forma pública para tratar estos temas a profundidad y establecer ciertos compromisos que orienten de mejor manera la política gubernamental? La visita del presidente, según nos dijo el propio alcalde aquí, fue una visita flash, poco coordinada, dijo, ni siquiera dijo haberse enterado del tema de la seguridad en el Parque Calderón, que le sorprendió, nos dijo el alcalde, no sé si efectivamente es así, pues han dicho que sí hubo reuniones previas de coordinación, pero en todo caso tenemos que creer en la palabra del alcalde. Pero vino el presidente, llegó el alcalde cuando el presidente estaba allí, el parque estaba cerrado y el presidente se fue en medio de la sesión. Desde aprovechar una oportunidad así para conversar, tratar una agenda local a fondo con el presidente de la República es lo que tenía que darse. Así es, nuevamente creo que ahí va un tema de respeto a la ciudad de Cuenca. Ciertamente yo comparto con usted, esto me ha gustado plenamente, yo creo que si un mandatario va a hacer una visita a la ciudad de Cuenca al 3 de noviembre, número uno me parece, más allá de las medidas de seguridad que sean necesarias, me parece una absoluta exageración y una arbitrariedad, debo decirlo, porque ya en ese entonces protesté en las redes sociales, pero ahora por este medio hablaré de nuevo, es una arbitrariedad, es una grosería, es un desaire a la ciudad llegar el 3 de noviembre y cercar el Parque Calderón, la plaza central de la ciudad, el día en el que festeja su independencia. Es una barbaridad. Pero bueno, más allá de eso, claro, llegar, cercamos el Parque, llegamos apenas a la sesión, entramos, estamos ahí una hora y un poco más y a mitad de la sesión nos retiramos. Yo entendería, no soy un especialista en el tema de diplomacia, pero sí soy un ciudadano con sentido común, estimado Gustavo, entendería que si un presidente viene a visitar Cuenca, hay que darle su lugar y hay que darse un espacio para reunirse, para hacer un acto protocolario, reunirse unos minutos con el alcalde, reunirse con el cabildo. Para eso hay gente de protocolo en el municipio y no puede estar de lado la primacía de que simplemente se haga presencia el gran homenaje a Cuenca. Tiene que haber diálogos internos con mayor sustento, con mayor profundidad de por medio. Yo comparto plenamente. Desafortunadamente lo que sucedió, como le digo, un desaire más a Cuenca, lo que sucedió es simplemente eso, vino, y utilizaré sus palabras, porque me parecen correctas, vino a hacer presencia. Y fue, desafortunadamente no hubo, lo que diríamos, una visita oficial con un protocolo determinado para reunirse con el cabildo, para poder conversar un momento con el señor alcalde. Dejó, entre otras cosas, el mensaje de que del pasado del tranvía no quiere saber nada. O sea, además solamente vino y dijo, bueno, ya estamos cansados de esperar, ustedes verán cómo hacen, pero por favor terminen. Además no comprometió absolutamente nada. Si finalmente, claro, ¿no? El tema es el que le digo. A mí me parece que Cuenca necesita, y lo hemos dicho, ya sí hicimos una resolución del Consejo Cantonal pidiendo respeto para Cuenca, una resolución que fue originalmente planteada por el Consejo Lómero Álvarez y luego ya discutida plenamente en el Consejo Cantonal, en el que hemos puesto una, a ver, hemos hecho una resolución y hemos puesto resolución en conocimiento de la Presidencia de la República como Consejo Cantonal de Cuenca, por unanimidad, exigiendo esto, hablando lo que le decía de la Escuela de la Función Judicial, de las unidades de élite, de la policía, del tema de la CELEG, de toda esta suerte de recentralización, de nueva centralización que afecta tanto a Cuenca, lo cual nos parece muy grave. Hemos hecho ahí una serie de análisis, hemos enviado una resolución. Yo personalmente me he reunido con el director financiero del municipio de Cuenca y le he pedido a Patricio Abad que por favor reenvíe una carta al Ministerio de Finanzas diciéndoles que queremos saber cómo se está haciendo el cálculo para la asignación presupuestaria a Cuenca. Nosotros estamos claros que de 800 millones de dólares no podemos decir devuélvanos nuestros 800 millones porque el Estado Nacional cumple con un principio de redistribución. Hay municipios que no son autosustentables y se supone que los grandes polos de desarrollo como Cuenca tributan muchos millones de dólares para que se pueda financiar también el desarrollo de los pequeños municipios. Pero claro, creo que estamos cayendo en la exageración cuando recibimos algo así como el 8% de lo que tributamos lo recibimos de vuelta. Le he pedido y de hecho hemos coordinado ya con el director financiero del municipio para que se haga una consulta al Ministerio de Finanzas a que nos tenga la bondad de indicarnos exactamente cómo se está haciendo ese cálculo y lamentablemente tendremos que protestar con todas las medidas que sean necesarias. El tema del Bicentenario se ha abierto ya este 3 de noviembre el año jubilar para el Bicentenario, justamente Bicentenario de Independencia. No queremos sugerir ni federalismos ni cosa por el estilo, pero sí una mayor equidad a que termine ese desarrollo asimétrico que se sigue promoviendo a través de este gobierno relegando a provincias como la nuestra. Esperemos que esa agenda del Bicentenario no sea solamente celebraciones, visitas protocolarias, actos festivos, sino que efectivamente sea un motivo para una reivindicación de los derechos más importantes de la ciudad de Cuenca, de una repartición más equitativa de la riqueza del país, de una devolución más acorde a lo que aporta esta provincia al desarrollo del Ecuador. Así es, así es y esperamos que el tema este del Bicentenario además sirva, bueno, son 200 años desde su independencia, son 200 años que Cuenca lleva además construyéndose a sí misma y levantándose a pulso y gracias a los y las cuencanas, no gracias a un gobierno central, nunca mismo Cuenca ha basado su desarrollo en el gobierno nacional, pero claro, creo que hay que ir reivindicando también el respeto que Cuenca se merece. Sin embargo, el tema del Bicentenario es una buena noticia. Le debería contar que básicamente, a ver, el Bicentenario nace en realidad cuando se conformó la Junta del Bicentenario, que fue al comienzo más bien una iniciativa informal que tuvimos algunos concejales, tan pronto asumimos el mandato, tan pronto nos posesionamos en nuestros cargos, varios concejales, entre ellos Pablo Burbano, Mario Álvarez, Diego Morales, Fabián Ledesma, algunos directores como Felipe Manosalvas, el arquitecto de Manosalvas, que es director de áreas históricas, Adrián Itatamariz, de cultura, decidimos conformar esta especie de equipo al comienzo informal que llamamos Junta del Bicentenario, un poco queriendo recordar la Junta del Centenario, que es la que se encargó de los festejos de Cuenca en sus primeros 100 años de independencia. Hicimos un anteproyecto, establecimos algunos ejes estratégicos de lo que debería ser el tema del Bicentenario y finalmente lo formalizamos, el señor alcalde, por una resolución, la resolución número 76 de fecha, 26 de julio del 2019, el señor alcalde crea dos entes. El primero se llamó al principio Junta de Notables, ahora se llama Junta Cívica, que está integrado por el alcalde, por los cuatro rectores de las universidades y por algunos ciudadanos con connotaciones interesantes desde el punto de vista del conocimiento de la historia de la ciudad. Ahí está Juan Cordero. Tenemos que abreviar un poquito porque estamos ya sobre el tiempo. De acuerdo, ahí está, bueno, Juan Cordero, está Flor María Salazar, están Aluz Borrero, están algunos personajes interesantes y por otro lado hay el Comité Ejecutivo del Bicentenario, que ese sí es el encargado que es el que yo presido, el comité del que estoy. Veamos quizá a lo más importante, los propósitos que se persiguen. A ver, nosotros buscamos hacer aquí, en primer lugar, una agenda del Bicentenario, que no es una celebración. Lo que planteamos aquí es una agenda que tendrá... Tiene que ser una reivindicación sobre todo. A ver, esta es una agenda que tendrá un horizonte por lo menos hasta el 2040. Hablamos de una agenda de 20 años, hablamos de una planificación mucho más interesante de la ciudad, hablamos de 200 proyectos por los 200 años, emulando un poco lo que sucedió después de 1920, cuando hubo asimismo una agenda del Centenario de Planificación y Cuenca conoce una época de progreso interesante. Creemos que al tener este plan del Bicentenario, hay 200 proyectos que van desde propiamente aquellos que atañen al festejo del Bicentenario, a la fiesta, pues, que son eventos, que son congresos, que va a hacer la Corporación Municipal, hasta obras de infraestructura importantes, como el Puente del Bicentenario, sobre el río Tomebamba, a la altura de los Molinos del Batán, como el Parque Cementerio Bicentenario, como la reconstrucción del Febres Cordero, el nuevo Centro de Interpretación del Archivo del Bicentenario. Esta agenda tiene que estar lista este año. Nosotros, eso es importante, y me tomo ahí 30 segundos, nosotros ya hemos terminado. El municipio de Cuenca, el pasado día martes, ha completado ya todas las reuniones, las siete primeras reuniones del comité, en el que hemos levantado todos los proyectos, y de cada empresa pública y cada dirección del municipio, nos ha entregado ya su agenda. Varios GATS municipales, CAIPAC, algunos baños, nos han entregado también ya su agenda del Bicentenario. Y en estos días, desde la, haremos la convocatoria oficial desde el municipio de Cuenca, vamos a abrir la convocatoria a la sociedad civil. El Bicentenario no es una fiesta del municipio, es una fiesta de la ciudad de Cuenca, y el mes de noviembre y probablemente la primera quincena de diciembre van a ser meses, van a ser los días adecuados para que la ciudadanía nos haga llegar los proyectos, cada una de las instituciones. Quizá, como ciudadano, me permito hacer una primera sugerencia, por favor, que este comité tramite, exija al gobierno nacional una mejor asignación para la Bienal Internacional de Cuenca. Una exigua asignación de 200 mil dólares fue ofrecida por el presidente de la república, que no se compadece con la importancia de este evento cultural. Son lamentablemente esas cosas que, esas pequeñas miopías del poder, perdónenme lo duro del término, pero el no comprender la falta de comprensión de la cultura, asignarle 200 mil dólares a una Bienal de una ciudad, como Cuenca, una ridiculeza. Es casi como un gesto simbólico, sin mayor valor material, no tiene sentido ahí. Haremos varias reivindicaciones, la agenda cultural es fundamental, también la agenda de infraestructura, hay una agenda de emprendimiento, como le digo, más de 500 oficios van a salir de mi despacho esta semana, cámaras, universidades, colegios profesionales, presidentes de barrio, pidiéndole a la ciudadanía que empiece a pensar su agenda y su proyecto del Bicentenario y nos haga llegar eso al municipio de Cuenca, unos mecanismos que ya les iremos señalando. Pero esto va a ser un festejo de todos y ojalá cerremos este 2020 con la agenda del Bicentenario lista para comunicarla a la ciudad y entremos ya de lleno en este año jubilar. Habrá otras oportunidades para tratarse por este importante tema de los festejos del Bicentenario a propósito de Cultura, ojalá se mejore esa asignación del Gobierno Nacional al Festival de la Ríldira que, perdón, a la Bienal Internacional de Cuenca que retóricamente el Gobierno ha dicho lo va a apoyar, pero en la práctica es muy exiguo lo que se concreta, se lo hizo también en el marco de estas festividades. ¡Gracias!